Se recuperó por parte de Fraudación Estafa un vehículo que tenía requerimiento de la justicia de Córdoba por hurto. Que la persona que compra el automóvil fue a hacer un trámite normal, que se hace cada vez que se compra un automotor, va a la planta verificadora de la división transporte y ahí el personal de la planta de verificación se da cuenta de que el motor de chasis, la numeración de motor y chasis no correspondía al automóvil que se mencionaba en la documentación. Bueno, a raíz de esto dan intervención a Fraudación Estafa, Fraudación Estafa hace lo propio con la sección dominio y nos damos con que el auto tenía un requerimiento de la justicia de Córdoba. De esta manera, inmediatamente lo traemos al auto, se secuestra, secuestrado, se consulta a la fiscalía, no hay una orden de detención para la persona que lo había comprado, porque nos damos cuenta de que fue comprador de buena fe. Tal es así que esta persona había entregado, como parte de pago, una moto y dinero. Lo compró en la zona oeste de la capital, en la zona de Miguelillo, del Abasto. Entonces, hacia ahí nos dirigimos con un orden de allanamiento. Este, otorgada por la fiscalía actuante y donde secuestramos una motocicleta, que era justamente la de que esta persona había entregado como parte de pago. En este momento, ya está en los ambos vehículos acá en la sede policial y estamos pidiendo medidas de detención para los responsables.